Y bueno, tenemos información de último momento que se genera desde el Congreso de la República, porque Axel, acaban de aprobar una pensión vitalicia para un personaje emblemático en nuestro país. Definitivamente, es el Congreso de la República que lo da a conocer. Hay que recordar que esta solicitud se había hecho con meses de anterioridad, ahora se ha dado. Hay algunos personajes en Guatemala muy emblemáticos que han formado parte de esta cultura nacional, que no han tenido esa dicha. Ahora el Congreso lo toma en cuenta y es Maybol Saucedo que nos trae los detalles. Adelante. Axel y Sandy, muy buenas tardes, estimados televidentes. Pues nos encontramos en el Palacio Legislativo, en donde, bueno, en algunos momentos, muchas personas hemos utilizado las monedas de 25 centavos. El rostro que aparece acá es de Doña Concepción Ramírez, mejor conocida como Doña Chonita. Ella hoy se encuentra en el palco en donde se tuvo a bien, ya en la sexta sesión del Congreso de la República, a participar en donde se hablaría de una pensión vitalicia de 3 mil quetzales mensuales hacia su persona. Sin embargo, hace breves minutos se confirma de que se ha autorizado esta pensión vitalicia. Sin embargo, no es de 3 mil quetzales, sino será de 5 mil quetzales, según los legisladores han autorizado y han aprobado, han votado a favor en su mayoría para que Doña Concepción reciba esta pensión vitalicia. Es importante mencionar el rostro de alegría que Doña Chonita, como alegremente se le llama, ha mencionado, ha estado... Bueno, ella no habla el español, sin embargo, a través de su tutora, de su traductora, es donde ella expresa su sentir. Sin embargo, las imágenes son más que elocuentes en donde ella aplaude, saluda y demuestra con gran euforia esta alegría que se da tras que se apruebe la pensión vitalicia de 5 mil quetzales hacia su persona, tomando en cuenta que ella es una persona emblemática y pues que a partir del año de 1964 pertenece pues su rostro a las monedas de 25 centavos, si usted la puede observar, pues es ella a los 18 años de edad en donde se le tomó esa fotografía, ella concursó en Santiago de Atitlán, en este concurso recibió dos quetzales por haber ganado este concurso para poder ser el rostro y pues hoy ya pues a su avanzada edad se le da continuidad y ya recibirá entonces una pensión más digna, tomando en cuenta pues el patrimonio cultural que ella misma ofrece, sin embargo pues ya los legisladores han aprobado en su mayoría que 5 mil quetzales será lo que ella recibirá mes a mes como pensión vitalicia. Esta es la información que tenemos desde el Congreso de la República con imágenes de Miguel Vala, Cristian García, regresamos con ustedes al Estudio Central. Gracias Mabel Saucedo por esa información, ya ve usted entonces qué fue lo que se aprobó en el Congreso de la República, esta pensión que bueno, se estaba esperando, doña Concepción, pues bueno, también lo había solicitado, es una mujer que pues tiene diferentes necesidades y luego de ser uno de los personajes que forman parte, imagínense ustedes desde hace cuánto tiempo es que su rostro está en la moneda de 25 centavos, justo y necesario, ¿no? 18 años tenía esta mujer cuando pues participó en este concurso, ganó en esa oportunidad dos quetzales, imagínense ustedes, hacemos comparaciones de esa moneda, en aquel tiempo el valor que tenía para lo que actualmente se reconoce, el trabajo realmente, la dedicación, la imagen de la cultura en Santiago de Guatiplán, son cosas muy impresionantes que no se deben de dejar pasar y que esto forma parte ya de una historia en Guatemala en relación al reconocimiento a personajes que lamentablemente en años anteriores o en décadas anteriores, Sandy, pues hay muchos personajes que han también destacado a nivel nacional, pero no se les ha dado esa pensión vitalicia, ahora pues es doña Sonita, como se le conoce precisamente para poder de esta manera, doña Concepción Ramírez, recibir 5 mil quetzales como parte de esta, pues ya prácticamente su pensión vitalicia para que ella pueda sufragar algunos gastos, ya sea personales, de familia o de hogar, para lo que ella lo necesite. Esto es una muy buena actitud y decisión de parte del Congreso. Enhorabuena entonces, porque bien dice alguien por ahí, los reconocimientos y los homenajes se tienen que hacer en vida para que la persona lo pueda disfrutar. Así que, qué bueno que lo aprobaron.